Al partir me dejaste un querer y un dolor que jamás presentí Y en mi pueblo quedé sin que nadie tal vez no importó mi sufrir Yo he querido borrar de mi ser tu silueta que fue mi ilusión Pero en cambio logré destrozar sin piedad a mi fiel corazón Amor lejano, no sé si existe porque te nombra mi soledad Y en mi bohemia pular busco con fe revivir Esos momentos de ayer del amor juvenil Dejo el patio y en su resplandor se aparecen Las tardes de abril en las tardes mi amor pobre amor Que quedó en continuo sufrir Soy una vaquemada sin rumbo desde que perdí tu querer Y no encuentro consuelo en el mundo que limpie mi gran padecer Amor lejano, no sé si existe porque te nombra mi soledad Y en mi bohemia pular busco con fe revivir Esos momentos de ayer del amor juvenil darker madera la verdad es que te puede ser porque te gusta que yo Dije nada, cabrmela, no sé si existe porque te gusta haremos